Este es el juego del pantalos, que es una variante del mate o el quema, que todos lo conoceréis. La diferencia es que cuando matas a alguien, al que matas tiene que irse a la colchoneta. Y solo puede salvarse si alguien desde su campo le pasa una pelota y la recibe dentro de la colchoneta. Las reglas del mate las conocéis todos, las explico. Tienes que lanzarle la pelota y sin que boten el suelo directamente desde el aire tenéis que dar. Si coge la pelota en el aire al que se han lanzado, eliminaría al que ha lanzado la pelota previamente. Los que estaban allí, en esa línea, coge Peto Samarino. Y los que estaban allí, boten ellos al frente. Lourdes, venimos. Mitad de Samarino aquí, mitad de Peto Samarino. Jonathan, Jonathan, ¿qué tal? Pues tú le traes tu campo. Hola, el campo contrario. No, 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 no. Si te matas, al campo contrario, y solo te puedes salvar, te vas a dar una pelota en el aire desde el campo y acoces. Vamos a todos los de campo. Muchas gracias. Vamos a todos los de campo. 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 Entonces, vamos a todos los de campo. Vamos a todos los de campo. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ari de traer! ¡Y aquí! ¡ transforms! ¡Vamos! ¡Vamos y atrás! ¡Vamos y atrás! ¡Vamos y atrás! ¡No! ¡Vamos y atrás! ¡Oh! ¡Uah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Aah! ¡Ahhh! ¡Banda! 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 ¡Uy, mirá! ¡No, salió en el campo! ¡Banda! 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 ¡Banda como se muera! ¡Banda! 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 ¡Bandu! ¡Bandu! ¡Y nosotros no! ¡Bandu! 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 ¡Muchas a Sisters pues un comentario! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 El siguiente trabajo es un beso de esos que ponen como motor, juego tradicional. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!